Puedes apetitar Música No, no me veas La vida no es vida si no estás aquí Vida no, no me veas Llévame contigo ahora Llevo la misma muerte que vivo sin ti Vida no, no me veas La vida no es vida si no estás aquí Vida no, no me veas Llévame contigo ahora Llevo la misma muerte que vivo sin ti Mi noche se te nacerá La tristeza me consumirá Tus recuerdos me harán llorar Vida no, no me veas Mi noche se te nacerá La tristeza me consumirá Tus recuerdos me harán llorar Vida no, no me veas Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.